Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Tiene un besito o un naki, una flota como la gasa aquí Tiene los montones aguas aquí, me lastimó hasta Jenny Llegaron los ananas aquí no les bajen, puri, se me sale de tu traje No trajo pantisito pa' que el Nene no trabajes Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri, se me sale de tu traje No trajo pantisito pa' que el Nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé ¡Suscríbete al canal!